qué tal a todos bienvenidos al nuevo review en el canal el día de hoy vamos a estar revisando la figura de thor de la película de avengers edición avengers assemble y es una de las figuras que más estaba esperando como ven también estamos estrando fondo para los vídeos así que suscríbanse para un futuro review del mismo y bueno la caja de la figura viene con una ilustración del personaje sellos de la marca en el costado tiene en la ilustración de también el thor y en la parte posterior podemos ver algunas sugerencias de uso y las advertencias en japonés y bueno qué puedo decir de esta figura teniéndola así a esta distancia de la cámara se ve increíble la presencia que tiene impone la verdad los detalles que tiene esculpidos todo en general lo veo muy bien realizado se parece bastante al personaje en la película la capa con su articulación que veremos más adelante también le agrega muchísimo teniéndolo ya de cerca podemos ver también la pintura en su rostro y si tiene un gran parecido con chris hemsworth pero me parece que les falla un poquito sobre todo los ojos se ven como si tuviera un maquillaje ahí delineado se ve un poco raro la verdad a mi parecer la barba me ve me parece bien aplicada y el detalle que tiene en el cabello también está muy bien realizado en los brazos sobre todo en esta parte como la cota de mallas que tiene la armadura de thor se ve muy muy padre en los círculos que tiene aquí en su traje y en general el acabado de lo demás que tiene las botas de la capa que es de tela aquí en la parte de los antebrazos en general veo muy buen detalle en la figura mi único pero con esta figura es que tal vez en muchas partes tiene un azul muy muy intenso el cual debería de ser un poco más oscuro según recuerdo al personaje en la película sin embargo pues es un detallito que ya a la hora de tenerla en las manos no nos pasa desapercibido podemos apreciar más a detalle el esculpido que tiene en el cabello la unión de la parte de la tela con el plástico para aquí crear lo que es la capa esta parte de los hombros el esculpido muy detallado que tiene en los bíceps y en los tríceps para hacerla el efecto de la cota de mallas aquí pequeñas arrugas en lo que es la tela de los antebrazos se puede apreciar mejor de este lado y en general el cinturón pecho la parte aquí del abdomen esta parte está esculpida se siente aquí como una textura se puede apreciar un poco con la sombra que genera aquí la luz y las botas que también están bastante bien esculpidas esto igual estas líneas que se ven están esculpidas y las arrugas obviamente de la tela para los accesorios de la figura viene con una cara adicional que está volteando hacia el lado derecho derecho y en diferencia con la cara que trae puesta podemos ver ahí la orientación diferente de sus ojos igual tiene como el maquillaje raro en el delineado alrededor de los ojos pero bueno ahí ya de lejos se nota un poco menos el preciado miu miu jonathan jonathan como le gusten llamar está también muy padre el esculpido que tiene los detalles que tiene aquí como grabados y el mango también lo único que no me gustó de este accesorio es que esta pieza es rígida y pues debería de ser como un pedacito ahí de cuero colgando que es lo que de donde el rotor sostiene el martillo y está hecha pues de plástico rígido esta pieza se separa para que nosotros podamos insertar una de las manos intercambiables aquí en el mango del martillo y que del otro lado se sostenga tiene ahí una guía de cómo tenemos que meter el martillo en el mango para que quede puesto de esta manera con esta mano intercambiable que es la mano derecha cuenta también con una segunda cabeza para el martillo con un efecto de rayo para que nosotros podamos poner ahí al dor echando el poder de los rayos y las tormentas y los truenos si de hecho son truenos no son rayos el siguiente accesorio es esta manita intercambiable que tiene ahí como el cuero del martillo agarrado y es justamente para que nosotros podamos colocar este otro accesorio que es mi accesorio favorito de esta figura sin lugar a dudas tiene ahí el efecto de como el tor girando el martillo y aquí tiene una articulación que nosotros podemos girar o podemos mover para poder colocar esa mano intercambiable también de esta manera nosotros podemos poner esta mano intercambiable en la figura para que parezca que está girando el martillo viene con otros dos pares de manos intercambiables que son estas manos como como en una pose relajada en reposo y con estas manos totalmente abiertas recuerden que para las figuras de ese y guard es súper importante que lean el manual de instrucciones que viene junto a la figura porque así de esta manera ustedes van a poder cuidarla y van a poder cambiar los accesorios de la manera más fácil y óptima en la que está pensado que se cambia incluso aquí dicen una de las advertencias que están en inglés no usar fuerza excesiva para doblar para jalar o para agregar las partes móviles entonces pues es muy importante que lo tomen en cuenta aquí viene cómo se debe de cambiar la cabeza cómo se deben de cambiar las manos bueno en dónde van las manos obviamente ya lo sabemos y la forma en la que nosotros podemos armar los diferentes martillos para poder colocárselos a la figura por ejemplo para cambiar de la cara las instrucciones dicen que simplemente jalemos esta parte y que coloquemos la siguiente cara sin aplicar fuerza excesiva y tenemos la cara colocada podemos quitarla otra vez y ponemos la que viene por favor vamos a hablar de las articulaciones y en esta parte tengo una relación amor-odio con esta figura ahorita van a ver por qué la cabeza puede girar hacia arriba hacia abajo tiene un mejor rango hacia abajo que hacia arriba y hacia los lados hacia donde el cabello se los permita si lo fuerzan un poco más es probable que la cabeza bote por completo el pie es el cabello es una pieza separada así que tengan ahí cuidado que no se les vaya a perder los brazos giran también hacia arriba hacia abajo tienen ahí una articulación no parece que de mariposa porque puede extender un poquitito más el rango puede girar sobre su propio eje por completo los codos van a tener ahí su articulación también y las manitas como saben los seis figuras ahí a veces siento que son un poquito frágiles de las manos entonces tengan cuidado vamos a poder colocar al personaje de estas formas lo que me encanta y por eso es el amor-odio primero el amor la capa tiene aquí adentro un alambre que nos va a permitir poder colocarla de alguna forma muy dinámica para que no siempre tengamos la capa arrastrando y esto me encanta porque este es el futuro de las figuras con capa todas las figuras que tienen capa deberían de tener algo así no me gusta que muchas veces quiero poner la figura en pose de acción y de repente la capa está tirada y pues ahí ya ya no ya no ven de él el truco no entonces esta parte de la capa articulada me parece un acierto por completo yo creo que así deberían de ser de adelante todas las figuras que salgan con capa el torso vamos a poder girarlo por completo hacia atrás hacia adelante no tiene tanta movilidad ahí tiene lo que pasa es que un poquito rígida al principio como es nuevo va a tener esta articulación hasta enfrente hacia los lados y también de esta manera para quemar la grasita de la lonja las piernas van a poder estirarse un poco más hacia abajo para llegar con un mejor rango y podemos estirarlas de esta manera para hacer casi un split y ahora viene la parte del odio de la articulación de esta figura y son las rodillas porque únicamente van a llegar hasta aquí tienen una articulación sencilla por cómo está esculpida la bota y no vamos a poder tener el rango completo para que el talón llegue que hacia esta parte del muslo como en muchas otras figuras lo cual me parece un gran impedimento para un thor porque pues muchas poses volando muchas poses acomodado así en el suelo etcétera van a requerir de un poquito más de rango en esta articulación y ahí sí creo que tiene una gran limitación y bueno los pies que van a girar sobre su propio eje también hasta no se los permita el esculpido de la bota hacia abajo hacia arriba y en la parte del empeine que me encanta que las figuras y les pueda doblar esto porque nosotros también lo tenemos muy bien nuestro thor odinson va a estar midiendo aproximadamente los 16 centímetros 16.1 centímetros bien aquí lo tenemos comparado con otras figuras tenemos a loki de también la película de avengers capitán américa de avengers asemble iron man mark 6 de edición daño de batalla igual de avengers asemble y con natasha romano black widow de endgame y me gusta mucho cómo se ve aquí thor creo que destaca bastante entre los personajes obviamente la altura del personaje es mayor que la de los demás vengadores y creo que está muy bien ejecutado y se ve bastante bien esta diferencia aquí lo tenemos comparado con el thor de infinity war y también me gusta bastante cómo se ve aquí la comparación creo que el rostro del thor de infinity war está un poco mejor trabajado pero en general los dos disfraces bueno los dos atuendos del mismo personaje están muy bien ejecutados así como su arma el martillo y el hacha por el otro lado y me gusta bastante ahí cómo se ve la comparación y aquí lo tenemos comparado con un black series que es más idea creo que los black series en general son un poco más pequeños que los marvel legends o no sé pero sí creo que hay bastante diferencia de la estatura en los mismos personajes y el marvel legends de web vision de wanda vision y bueno para concluir nuestro review del día de hoy vamos a revisar la figura con los cinco mandatos del coleccionista número uno el esculpido y el parecido en general con el actor creo que acertaron muy bien en esta parte y el esculpido que tiene los detalles que tiene el traje sobre todo los brazos no la cota de mallas y el parecido en general con el actor también el esculpido del cabello está muy padre y los detalles que tiene también en la armadura en el torso en el pecho y demás creo que van muy bien y por esta razón va a tener la primera estrella de los mandatos del coleccionista número dos pintura en general la pintura de la figura está aplicada de una forma muy buena no no veo detalles en ninguna parte y la el parecido que tiene con la pintura del traje en la película también está muy bien hecho creo que ahí el tono de azul era lo que les comentaba al principio del review sin embargo creo que no es tan evidente y el único detalle que tengo y el único pero es en los ojos creo que podrían haber sido un poco mejor detallados pero me parece que se gana bien merecida la segunda estrella de los mandatos del coleccionista número tres los accesorios en cuanto a cantidad y calidad de los accesorios creo que está también muy bien me gusta que tiene las variantes del mantillo porque creo que está muy padre que podamos tener una figura que hay con el efecto del martillo girando y también la cara adicional que tiene yo creo que en vez de tener ahí los ojos no nada más volteando hacia un lado podrían haber tenido otra expresión no sé como gritando como como más enojado no esta es como serio pero creo que estaba también muy padre que nos hayan agregado esa cara adicional y bueno obviamente los pares de manos intercambiables siempre son muy agradecidos así que vamos a darle la tercera estrella de los mandatos del coleccionista número cuatro la articulación aquí como les mencionaba hace ratito creo que tengo una relación amor-odio porque la capa es increíble que podamos tener ahí la capa flotando alrededor y lo que sí creo que me falta es la articulación en las piernas por el resto de la figura me parece que está muy bien y podemos alcanzar ahí bastantes poses y tener mucho mucho alcance con con todo lo que tenemos aquí en las articulaciones pero yo creo que sí por ese detalle de las piernas y también de la cabeza que no puedes como girar muy bien por la limitación del cabello yo creo que por esta razón le vamos a dar únicamente media estrella no le doy la... más bien no le quito la estrella porque porque esa mitad se la gana por completo la capa así que pues con el mérito de la capa vamos a tener ahí media estrella en la articulación de esta figura y número cinco valor el precio de retail de esta figura ronda ahí los 7500 yenes 7800 yenes ya depende ahí de gastos de importación, de gastos de envío y demás pero usualmente está como entre los 1600-1700 pesos y yo creo que por este precio con la cantidad de accesorios que tiene y con el muy buen trabajo de la figura si vale lo que pagamos por ella y vamos a darle la quinta y última estrella de los mandatos del coleccionista dándonos ahí un total de cuatro estrellas y media y bueno, les agradezco muchísimo por habernos acompañado en el review del día de hoy espero que les haya gustado la verdad es que esta figura está muy padre y si se las recomiendo totalmente junto con las otras figuras de la misma línea de S.H. Figuarts de Avengers Assembled creo que estamos ahí armando una muy buena colección ya iremos buscando las que nos faltan Hulk, Black Widow y Hawkeye que todavía no salen bueno, Hulk ya salió pero ese todavía no lo conseguimos así que esperamos en un futuro no muy lejano también estar sacando un review de Hulk les agradezco mucho por habernos acompañado déjenme ahí sus comentarios qué les ha gustado de los reviews qué les gusta de esta figura la comprarían, no la comprarían qué otras figuras les gustaría ver review suscríbanse denle like a este video y compártanlo con sus amigos coleccionistas y también con los no coleccionistas nunca saben en qué persona pueden encontrar un gran coleccionista que pueda empezar con este hobby muy muy padre los invito a que me sigan en mis otras redes sociales estoy como IamErikman tanto en TikTok como en Instagram y Facebook ahí estoy subiendo más fotos resúmenes de los reviews animaciones en stop motion y demás así que los espero cuídense mucho y seguimos en contacto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!